...todo lo que generaste para venir a euforia, yo no supongo eso. Tendría que haber venido al estreno, pero... No, no, no. ...que la primera salida va a ser para venir a vernos a ustedes. Ah, la primera salida. ...que estamos viviendo, nos hicieron pasar la noche, inolvidable, inolvidable, con risas, carcajadas. Hasta, señores, esto que han hecho, que están haciendo este tipo de comienzas, es muy difícil. Para todos nosotros, todos los que estamos de aquel lado y desplegados, es una noche muy especial, porque generó, bueno, lo que genera, era siempre cuando está, cuando aparece esa energía luminosa, y nos pasó a nosotros, querimos lo máximo. Nunca salió una función tan linda como hoy, porque estaba ella. ¡Con nosotros, las señoras! ¡Viva! 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 ¡Viva!